Dale ahí Ok, dale tú, dale tú, Octavio Descendiente de padres dominicanos Criado en la isla de Nato, Puerto Rico Esto es cuestión de que la unión está a la fuerza Y aquí un género no lo hace un capelón Exclusivo, de musicamundial.com El público lo pidió Arcángel La Maravilla les presenta la segunda edición de Capelda Aló, ¿por qué me llamó? Para que yo partiera esto Y dije, por supuesto, vamos a hacerlo sin prevención Como José Reyes, otro hit te conecto Cozando de que tu mujer me esté mandando texto No me hablen de mí, le hablen de mí Ese sí se quemó Ese fue peor, ese Dale, dale tu proyecto y la mía Yo me lo he hecho Está rojito y lo comaría, está maría Ese está mareado, yo no lo he hecho Ese, hola Ese, hola Ese, hola Mi realidad para ti es un halago Yo no aplasto a cantantes, en verdad yo los cago Ustedes no saben ninguno Ustedes no saben ninguno Ese, hola, mira ahí ¿Se ve? ¿Se ven y me ha cantado? La vaina directa de mi Pero que sé que hasta la mujer Tengo un especial en el salón Digo, que yo Está mareado todavía Uuuh, qué burlón Y aunque del sonido estoy medio cortina Yo me voy a pegar de nuevo Porque estoy puerto de China A lo porque a mí me dijo Un ladísimo, güey, pero cojero A ver, qué burlón Yo le puse un abanico en cuatro Y le brindé un refresco La vaina no se le dio a Lucifer Me te va llevando el diablo Pero ahora me lo voy a llevar yo a él Oye, pasame una copa de licor Va a prenderme como un inversor Y una pata hacia del color de jol Estoy brindando porque mi bolsillo Se puso mejor Ni por Panamá que por fin Ya viajó por Nueva York Yo, ¿qué ha pasado? ¿Te has ido a tu madre, mía? Mía, mía, mía Mi tonal no está en YouTube Pero ven y dale view Que con esta te voy a eliminar Y no va a ser de Facebook Va, va Un, dos Hay uno que se quemó ahí Hay uno que se quemó Giro Hey Mi gente Para siempre Y en la persona no decuela Y en lo que se creen pioneros No tengo más swag El más fanático y dinero Los tigres son míos Pero yo soy de los cuero Esto se le metió a ver los oídos Para eso, para eso Para eso